Cuando la tarde le indirece, me nace en la sombra Y ahora que todos los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja bonita Que en el corporela no te parece de mí Cuando la tarde le indirece, me nace en la sombra Y ahora que todos los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja bonita Que en el retardo de la noche parece de mí Una pena de amor, una tristeza Llega el santo Manuel y su amargura Pasa en casa de la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Llega el santo Manuel y su amargura Pasa en casa de la noche moliendo café Poniendo café Poniendo café Poniendo café Poniendo café Poniendo café Por la madrugada Poniendo café Incansadamente Poniendo café 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 que muchos huerdan, invita a la noche, y toda la gente, señores, como Manuel, el viejo morido, ahí en Venezuela, entre la montaña, van a las señoras, y la señorita, caballero para todo el mundo, con la vieja troma, hasta la abuelita, y todos los mismos, todas las la abuelita, poniendo café, y todos los pruebes, poniendo café, y los sabores, poniendo café, el café madrido, poniendo café, en el mundo entero, poniendo café, que ataracaló, poniendo café, también a Maracaibo, poniendo café, y Anadolito, está bajando el señor, poniendo café, sonero, poniendo café, que hemos morido, poniendo café, está poniendo café, poniendo café, en la barra, poniendo café, que rico. Ahí en Venezuela. Zumba, la rumba, buena. Así se va la que son, caballero. El zampón, más bueno. ahí, a Maracaibo, con el mundo entero, con el momento entero, con el mundo entero, con el mundo entero, con el mundo entero, con la barra, poniendo café, que es. Por la vieja broma hasta la abuelita